Qué placer tener a Chiche Duarte. Ya lo creo, ya lo creo. Chiche, ¿cómo va? Gustavo Tuvi, a Raúl Vázquez, te saludan. Buen día. Buen día, gracias. Bueno, un placer tenerte. Vos sabés que necesito que me expliques algo que en esta Argentina inexplicable no entiendo. Por un lado vos tenés al supuestamente peronismo oficial que tiene a un chico de la UCD por un lado y a un chico de la izquierda guevarista por el otro. Y después están ustedes que lo tienen, al gobernador de Córdoba, a Randazzo de Segundo, lo tienen a vos y o te tienen a vos. Que sin lugar a dudas, ustedes son el peronismo histórico. ¿Me explicás esto que es un lío? No, no se puede explicar. No, no se puede explicar. Es muy difícil explicarle, sobre todo a la gente joven, a vos y a la gente de tu edad para abajo, qué es el verdadero peronismo. Y va a costar mucho explicarlo y creo que hay que empezar a hacerlo después que terminen las elecciones, si es que quedan posibilidades para hacerlo. Bueno, porque después de la etapa del peronismo que yo creo que fue el verdadero, que fue el de Perón y Evita, vinieron muchos peronismos, el de Menem, el de Dualde, el de Nestor Kinner, el de Cristina, pero también el de San Luiseno. Rodríguez Sá, claro, Rodríguez Sá, claro. Este, muchos peronismos con distintas miradas, digamos, y yo creo que el verdadero, verdadero peronismo fue aquel, el de Perón y Evita. Después tuvo transformaciones, más hacia la derecha, más hacia la izquierda, más hacia el centro, pero bueno, explicarlo es muy difícil. Yo no creo, sintetizando, que el cristianismo, el camporismo, el kirchnerismo, representen aquel peronismo. Sobre todo por lo de la cultura del trabajo y la industrialización y el progreso del país. Algunos creen que el peronismo es planes sociales a cambio de nada. Nada más lejos de la verdad. Nada más lejos de la verdad. Yo creo que una, con sus luces y sus sombras. Sí. Creo que el peronismo, aún el peronismo de Perón y Evita, mirándolo en el contexto en el que se desarrolló, era un peronismo, era autoritario. Como eran autoritarios todos los gobiernos occidentales en aquel tiempo. Porque eran todos autoritarios. Pero con sus luces y sus sombras, se destacaba por la producción y el trabajo. Era lo más notable, la producción y el trabajo. ¿Qué no se hizo en materia de producción y el trabajo? Todo se hizo. Y en materia social, ni hablar. Pero después, bueno, pasó lo que pasó. Y hoy explicarlo es muy difícil. Yo no creo, vuelvo a repetir, que el kirchnerismo, Cristina y la Cámpora, hayan trabajado, ¿no?, para la movilidad social ascendente. Por el contrario, creo que cada día estamos peor. Todos parejitos. Todos pobres. Todos con mala educación. Todos con mala salud. Todos parejitos, pero cada vez peor. Así que, bueno, esta es la realidad que vivimos. Chiche, ¿cómo te va, Rol Baje? Te saludas un enorme pasión. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Vos sabés que te escuchaba y me quedaba con esta idea de muchos chicos pensando que el kirchnerismo es dueño del peronismo o viendo como, si se quiere, también el peronismo cayó en manos de, bueno, de estos impostores, ¿no? Esto corre por mi cuenta. Pero digo, también hay un problema que tiene que ver con la carencia del peronismo en cuanto a generar dirigentes que puedan plantear el peronismo. Tal cual históricamente lo conocemos, ¿no? El peronismo se ha dejado robar al peronismo, digo yo. Y ahí es donde surgen, dentro de la política degradada, si se quiere, surgen los Milley, ¿no? También que parece o pienso que pueden llegar a ser peligrosos. Pero digo, más allá de eso, no podemos explicarlo y coincido que es muy difícil explicar qué le ha sucedido al peronismo. Pero, ¿cómo hacemos para que vuelva a ser votado ese peronismo? Bueno, por eso te decía que es difícil. Es difícil, porque así como hubo quienes, utilizando lo simbólico, bajar el cuadro de Videla, abrazarse a las madres de Plaza de Mayo, todo un relato muy bien armado, se quedaron con lo simbólico, que lo iban abandonando circunstancialmente. De pronto eran el frente para la victoria, de pronto volvían a hacer el justicialismo. Enamoraron a jóvenes detrás de ese relato, usurparon el peronismo. También hubo del otro lado, a los que sentían al peronismo del que yo hablo, no levantaron la cabeza, no salieron de la manada y dijeron, no, esto no es el peronismo. Y no pudieron separarse, se quedaron en la manada y no surgieron nuevos liderazgos, liderazgos a nivel municipal, a nivel de gobernadores, que dijesen, esto no es así. Y se bancaran, lo que venía, porque ellos tenían mucho poder, pero bueno, un verdadero dirigente tiene que plantarse. Pero no lo hubo tampoco. Entonces, bueno, ellos verdaderamente usurparon esto y así estamos. Si se recuperará o no, no lo sé. Yo lo veo a Schiaretti con intenciones de recuperar este peronismo, pero tampoco sé si esto será posible. Y vos creés que, digamos, esta iniciativa que encabeza Schiaretti, donde formás vos parte ahora, va por todo, va justamente por esto para empezar a reacomodar un poco de las cosas de cara al futuro, es un proyecto futuro, ¿qué es? ¿Cómo lo ves? Yo tengo conversaciones con él y lo veo en esa intención, hablar de producción y trabajo permanentemente, no meterse en la grieta, porque yo creo que la grieta ha sido un negocio extraordinario para estos dos sectores e intentar, de alguna manera, reconstruir el peronismo. Veo en mis recorridas por la provincia de Buenos Aires que hay sectores, no hay todavía liderazgos interesantes, o sea, puede haber muchas semillitas, está faltando el germinador de esas, o la germinadora, no sé, de esas semillitas, ¿no? Que entusiasmen, que enamoren y que puedan explicarle a todas las generaciones jóvenes jóvenes que no vivieron, no leyeron, no escucharon lo que es el verdadero peronismo, puedan entusiasmarse o enamorarse de ese magisterio conceptual que para mí... Evidentemente, evidentemente, en Kicillof no entran nada en esto que señalás vos, ¿no? No, no, no. Parece que no. En Kicillof no entran nada. Ninguno de ese sector, porque si no, no estaríamos tan mal como estamos. Y bueno, y aparece en mi ley porque, bueno, es rupturista y la gente harta de los políticos vio una esperanza que hoy también se va diluyendo. Cómo se va diluyendo el cristianismo y la cámora también, ¿eh? Pero, ¿viste, Cheche, que del mismo modo también uno se pone a analizar fríamente, digo, ¿no? Fríamente. Toda la oferta electoral, todos creemos que estamos votando peronismo, porque, digo, Patricia Wollich sabemos de dónde salió, ¿no? Sabemos bien. Capaz que ella quiere que nos olvidemos, pero sabemos de dónde salió Patricia. Rodríguez Larreta también, digo. Claro. ¿Estamos votando peronismo? Y en ese punto, capaz que lo único que se equivocó en general, digo yo con absoluto respeto, es que algún día dijo hay de derecha o de izquierda, pero somos todos peronistas. Él había dicho eso hace mucho y capaz, digo yo, que fue su único horror, ¿no? En realidad, cuando uno mira los espacios, yo pienso en Santilli, en Retondo, en Pichetto, en Patricia y en tantos, y no sé si Macri en algún momento está más cerca del peronismo. Pero bueno, parece que cruzaron las aguas del Jordán y se han convertido en buenos y los que decidimos quedarnos, como yo, plantadas en un lugar, no, pero se han convertido en buenos. Pero lo cierto, lo cierto, hoy estamos en la peor de las situaciones y creo, sinceramente, que en esta elección gane quien gane si no tiene la habilidad de llamar a otros sectores que tengan representación parlamentaria y plantearse cinco, seis, siete proyectos que son los más necesarios como son los más necesarios para cualquier familia, salud, educación, trabajo, seguridad, seis o siete, acordarlos previamente y que formen parte del gobierno y que sean los que controlen la gestión del que gana, porque si seguimos siendo controlados por los mismos que ganan, eso es muy peligroso. ¿Cómo te ves en el Congreso, Chiche? En el próximo Congreso, ¿cómo te ves? En el Congreso, si tengo la suerte de entrar, me veo con sentido común. Todos me preguntan qué leyes va a llevar y yo le digo, no es cuestión de legislar solamente, es revisar lo que hay. Por ejemplo, cuando uno mira que no se derogó la ley de alquileres, cuando uno mira que no se aplicó la ley que votamos en el 2006 de Escuela de Doble Jornada para todos los chicos, cuando uno mira que la ley de salud mental está haciendo o generando enormes dificultades para las familias que tienen personas con problemas psiquiátricos por distintas causas, ¿no? Este, se da cuenta que hay tanto que rever y ponerlo en sintonía con la gente, este, que, y a veces se premia, porque lo he vivido, se premia al legislador que más leyes produjo y por ahí en la ley del carnero, la ley de la aceituna, la ley de, que no sirve para nada, lo que hay que mirar qué es lo que hay y lo que hay que modificar o qué hay que aplicar, por ejemplo, en el tema de capacidades diferentes, hay muchas leyes que prevén rampas, rampas para los colectivos, que tomen personal con capacidades diferentes en todos, en todos los ámbitos públicos, se aplican. No, no se aplican. Entonces, no tanto el legislador tiene la obligación de producir leyes, sino de mirar también la aplicación de esas leyes. Estamos en un Congreso que realmente deja mucho que desear, el actual Congreso que, bueno, los senadores se habían juntado hace poquito solamente para ver si Cristina podía plantear un poco estas cuestiones que tienen que ver con los jueces y su libertad, ¿no? Hablando estrictamente de ella. Digo, vos fuiste protagonista junto a Eduardo Dualdez obviamente de aquel 2001 y recién decías que estábamos muy mal. ¿Qué decís respecto de esta comparación que a veces sucede con el 2001 y esta situación que también es compleja? Donde yo digo se le suma además la decadencia moral y hasta espiritual, ¿no? Que empeora un poco la situación de hoy. ¿Cómo vivís? Sí, así como lo describís. En aquel momento primero había menos partidos. El invento de Néstor Kirchner hizo que hoy tengamos una enorme cantidad de boletas que en el cuarto oscuro que va a ser imposible de analizar. Pero en aquel momento había liderazgos, pocos partidos, Alfonsín, Dualde, Peronismo, Radicalismo, Frepaso, algún partido de izquierda, pocos partidos. Y hubo conciencia de la necesidad de unirse, la mesa del diálogo fue importante también y este y ahora la situación es más compleja por lo que vos dijiste, por la decadencia moral y espiritual es más grave, es más grave. En ese aspecto, ¿no? porque los problemas económicos de este país es tan rico que yo estoy segura que si tenemos la suerte de caer en buenas manos, que entiendan esta necesidad de unirse y plantearse políticas de Estado en conjunto, vamos a salir. Pero la decadencia moral y espiritual va a demorar mucho más tiempo y tampoco es el de un plumazo que vamos que vamos a terminar con los planes y nada va a ser tan fácil. Chiche, como siempre para nosotros es un placer saludarte y charlar un poco, te mandamos un beso grande. Un beso para ustedes, gracias. y la Chiche y la Chiche Duarte candidata al Congreso de la Nación por la Provincia de Buenos Aires en el espacio que encabeza Esquiareti. Insisto con esto que le planteaba al principio, fuera de broma.